¡Suscríbete al canal! Así que si no te quieres perder absolutamente nada, debes de suscribir a este canal, amigo mío. Así que, coloca en los comentarios qué dudas te salen de este video y comenzamos, porque te voy a hablar de todo lo que tiene la nueva actualización. Recuerda, amigo, que debes de utilizar el código de creador William7pz cuando realices una compra dentro de la webshop de War Robots. Seleccionando el artículo y colocando el ID, te va a preguntar a qué autor quieres apoyar. Ahí debes de colocar William7pz y si todo sale correctamente, cuando realices tu pago, los artículos aparecerán directamente en tu hangar. Yo te voy a estar dejando un link acá abajito en la descripción para que te vayas de forma segura a la webshop de War Robots. Y obviamente coloques el código de creador William7pz para apoyar directamente a este canal. Te lo agradecería demasiado. Y pues muy bien, amigo, sé bienvenido. Obviamente, aquí vas a encontrar un pequeño regalo del maratón de regalos. Inicia sesión para que te regalen un Siren, un robot completamente gratis que puedes reclamar. Simplemente entra al juego, vete a la sección de las noticias y vas a encontrar un Siren. El maratón de regalos se divide de la siguiente forma. Los jugadores que sean de nivel 20 a 23 a nivel 30, estos son los premios que van a recibir si inician sesión diaria. Los jugadores que sean de nivel 10 a nivel 22, estos son los premios que van a recibir. Así que obviamente tú debes de iniciar sesión para que te ganes este robot completamente gratis. La verdad es que creo, desde mi punto de vista, que vale demasiado, demasiado la pena. Así que entra ya para poder reclamar ese Siren que está en el apartado de las noticias. Yo ya reclamé el mismo amigo, así que no te pierdas la oportunidad. ¿Qué trae este nuevo evento? Pues bueno, para empezar vamos a ver la entrega de Datapacks. Y la que más nos importa, obviamente, es la Datapack de color plateado. Esta Datapack va a tener dentro algo que no esperábamos. Yo de hecho ni siquiera pensaba que le iban a agregar, pero lo hicieron. Colocaron al robot Curie en las Datapacks plateadas. Esto es algo bastante positivo amigo, porque esto indica que el Curie ya va a ser poder, o más bien ya se va a poder conseguir, entre comillas, de forma free to player. La gran desventaja es que se corre un gran riesgo de que este Curie sea fuertemente nerfeado. Ya sabes que cuando los robots pasan a las Datapacks de color bronce, indican que es muy probable que sean nerfeados. Así que ten muchísimo cuidado. Por el momento, es lo más nuevo que agregaron, junto con la arma Subrule. Creo que esta no estaba. Tú coloca en los comentarios si me equivoco. La verdad es que este sí no la recuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que el robot Curie no se encontraba. Así que, bien ahí con las Datapacks. Ahora, las Datapacks de color bronce, pero de centro rojo, van a encontrarse las armas más potentes del juego. Estas armas, cualquiera que te salga en estas Datapacks, están demasiado rotas, son demasiado buenas, y cualquiera que tú mejores, valen demasiado la pena. Tal vez la que menos valga la pena es la arma que se llama Dune, pero ahí en fuera todas son demasiado buenas. En la Datapack de color bronce, pero de centro morado, vas a encontrar los robots más potentes del juego, siendo Chen Long, el Panphilo, el Raptor y el nuevo robot Banglor. Que si no has visto el video del robot Banglor, te lo voy a dejar acá abajito en la descripción, para que vayas a averiguar para qué funciona y cómo funciona el robot Banglor, amigo. Este es el nuevo, como tal, Datapacks de color bronce. Ahora, vamos con la Datapack de color dorado, pero de centro rojo. De igual forma, vas a encontrar las armas más potentes del juego, pero en lugar de ganar componentes, vas a estar ganando directamente una arma directa, ¿vale? En las armas de color, perdón, en las Datapacks de color morado, pero de orillas doradas, vas a encontrar todo lo nuevo directamente. El nuevo robot, como es el Banglor, vas a encontrar al Raptor, al Panphilo, al Chen Long, el Xion Noir, y vas a encontrar los cuatro drones que acompañan a cada uno de los robots. Así que, si quieres verlo así, si tú no quieres como tal conseguir componentes, puedes directamente irte a las Datapacks. Algo muy importante, amigo, esta suscripción del evento, ¿cómo funciona? Porque muchos de verdad que parece que no entienden muy bien cómo funcionan. Miren, pues muy sencillo, por 250 pesos mexicanos, tú lo que tienes que hacer es, literalmente, una vez que adquieres el pase, te van a dar estas Datapacks que se encuentran en la parte de arriba. Literalmente, las Datapacks que están aquí arriba. Simplemente por haberlo comprado. Y después, día con día, te van a ir dando, no sé, una Datapack de estas, una Datapack de estas y una Datapack de estas. Al final de los nueve días, que son los nueve días que van aquí, vas a obtener 30 Datapacks plateadas, 20 Datapacks rojas y 10 Datapacks moradas, pero en total. Es decir, no se suma estas de aquí con estas de aquí. Más bien, estas te la dan en el inicio y después te van dosificando poco a poco las Datapacks para llegar a esta cantidad final. Desde mi punto de vista, es la mejor inversión que puedes obtener. Creo que es algo bastante bueno y se debería de obtener, pero te lo dejo 100% a tu elección, ¿vale, amigo? En el apartado de las operaciones, recuerda siempre ver las operaciones, en este caso, la operación E. En el nivel 4 tenemos plata gratis, en el nivel 8 tenemos 5 Datapacks bronce, en el nivel 10 tenemos 2 Datapacks rojas. Parece broma, amigo, pero poco a poco, al momento de que tú vayas abriendo estas Datapacks, vas a ir consiguiendo componentes y eventualmente vas a juntar lo suficientes para conseguir ya sea un arma o en su efecto conseguir algún robot. Así que no lo pierdas de vista. Creo que vale demasiado la pena que tú intentes completar, por lo menos hasta el nivel 10. Y algo muy, muy importante que les quiero decir, amigo, esta temporada vas a poder conseguir el Ultimate Phantom. Aquellas personas que quieran conseguir el Ultimate Phantom, recuerden que siempre salen misiones especiales para ganar la arma completamente directa. Aquí la gran duda que se avecina es ¿saldrá el Ultimate Fenry en las Datapacks o no saldrá? Esa duda es la más importante de todas. De hecho, es la única que a mí me importa y espero que muy pronto aparezca para determinar si sale o no sale, que ya lo queremos ver en las Datapacks Ultimate. Por el momento puedes sacar el Ultimate Phantom. Ahí está. Y cómo funciona esta parte de aquí, que también mucha gente, pero mucha gente, no sabe cómo funciona. Es muy sencillo, amigo. Para tú completar el pase de operaciones C y ganarte las Datapacks Bronze y las Datapacks rojas completamente gratis, necesitas hacer las misiones del pase de operaciones. En este caso es ver el video, que ya lo acabo de ver, entre comillas, adquirir e ir completando poco a poco las misiones. Si tú compras el pase de operaciones, necesitas ver un video diario de publicidad para que al final se complete por completo el pase de operaciones. Si tú no ves los videos de publicidad, no completas por completo el pase de operaciones y por él no te ganas todas las recompensas. Ojo, amigo. Esta parte que está aquí no es por completar las misiones. Es solamente una imagen ilustrativa de todo lo que trae la nueva actualización. Así que no te confundas, amigo, por favor. Porque muchos me dicen William, ya cumplí todas las misiones del pase de operaciones, ¿eh? Pero no me regalaron el Titán, no me regalaron, no te los regalan. Los tienes que comprar. Literalmente los tienes que comprar. Así que esto simplemente es de carácter informático. ¿Vale, amigo? ¿Qué puedes esperar de esta temporada? Pues bueno, de forma muy canónica debemos de determinar si va a salir el último Ifenry o no va a salir el último Ifenry. Número 2 vas a tener la oportunidad de ganar grandes recompensas en el apartado de los astilleros móviles. Que si tú te das cuenta un dato muy curioso, amigo, es que aquí dice astilleros. Y es justamente igual que la zona que está aquí de la zona de aquí que dice astilleros. Y entonces algo tiene que pasar. Yo estoy muy confiado de que eventualmente desbloqueen esta parte de astilleros para poder ir avanzando poco a poco. Otra opción muy buena, amigo mío, es de que tú vayas poco a poco avanzando y ganándote tus armas. Recuerda muy, muy claro, amigo, todas las armas que ganes que no sean de este datapacks ya están bien nerfeadas. Las únicas riesgos que vas a tener en esta datapack es este que está aquí y este que está aquí. Así que ten muchísimo cuidado no caigas en el ciclo del nerfeo. Yo, por mi parte, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Espero que esta información te ayude para que puedas comprender cómo funciona la nueva temporada y obviamente no te pierdas absolutamente de nada. Durante todo el mes voy a estar subiendo los videos de qué recomendaciones te doy en esta temporada y yo por de entrada te sugiero participa en el sorteo que estamos haciendo de las DigiGemas. Es completamente gratis, lo puedes hacer sin problemas. El único que debes de hacer es estar suscrito al canal y obviamente regalarme un hermoso like. Por el momento te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Te recuerdo que te suscribas y obviamente que recuerdas que lo mejor de este canal eres tú. Nos vemos hasta la próxima.